¡Hola! ¿Qué haces, Elga? ¡Hola! Bien, me pica la cabeza. Che, vamos a hacer que nos pidieron unas Magdalenas o Madalenas. Che, vamos a hacer que nos pidieron unas Magdalenas o Madalenas. ¿Sí? Yo acá tengo unos pirotines, pero no es necesario. Tengo también estos, que si tenés un poquito de spray, le ponés. Y si no, los pirotines solos, así sueltos. ¿Ok? Vamos con esto. Estas van a ser de coco. ¿Ves? Coquito. Y lo que vamos a usar es un... Huevo, leche, te lo digo así, al final siempre van las cantidades. Huevo, leche, aceite, azúcar, vainillín, harina leudante y coco. Nada más. Horno a 180 grados, ya precalentado. Irán 20 minutos, 25. Como siempre lo pinchás como cualquier bizcocho. ¿Sí? Lo ven. Huevo y leche. Lo mueves, lo ves. Lo mezclás y le pones el aceite de maíz. Para que no tenga ningún aroma raro, nada feucho. Lo vas mezclando así. Vamos, con azúcar. Tres. No recuerdo quién lo pidió. Alguien nos había pedido en el canal. Hacer unas magdalenas y elegí hacerlas de coco. Vainillín. Últimamente son todas así fáciles, ¿no? Sí. Para que no se lo haga más. Claro, súper fácil. la harina, vamos a poner un poco ahí, lo incorporas ¿queréis ver una magia? mira ¿viste? sí, una cosa, es impresionante eso lo vi en Harvard cuando estudié puchina vamos a dejar de pamplear terminas de incorporar la harina así y vamos a mandarle el coco que rico el coco yo tengo esencia de coco también, pero no le voy a poner no, no hay de coco, no me acuerdo bueno, pero si querés acentuarle el sabor para que no se te haga tan pesada la masa porque si le seguís poniendo coco para tener más sabor a coco ¿qué va a pasar? lo vas a poder enrollar así porque va a ser una pelota entonces, le pones un poquito de esencia de coco esto es para que hagas con los nenes en tu casa para que se diviertan y se metan en la cocina es algo súper fácil ok ok y ahora le vamos a poner acá yo puse así todos porque en realidad no sé cuántos van a usar después si no los uso todos los sacaré le vamos a ir poniendo así más o menos hasta la mitad aprox no te voy a decir que los peces pero aprox hasta la mitad este está borracho que ves que se quedó así bueno, me quedo llenando esto de a poquito voy a ir poniéndole un poco a cada uno para ver que me queden parejos más o menos y después lo vamos a mandar al horno y ya está y después nos vemos ¿sí? entre mitad y tres cuartos porque más vale que sobresalga y no que te quede muy chato y si me quedan petisos me van a quedar petisos o sea, lo vamos a comer igual dale, chau chau bueno me quedo así ok ok como los cosos estos son muy grandes para estos agujeritos por ahí se te arrugan un toque pero no pasa nada ya me voy al horno ¿está? está 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 la forma no es para venderlo entonces ahí está más o menos tres cuartos un poquito más de la mitad ¿sí? muy bien listo al horno adiós hola ¿y? y así qué sé yo ¿qué sigue? sí, un toque saquemos guau guau a ver a ver a ver a ver a ver Mientras que tenga… ¿Te gusta coco? Sí, yo le pondría más coco. Está rico. ¿Se siente la textura de coco? O le pondría un poquito de esencia para que explote o un poquito de ralladura de limón. ¿No? Está rico. Bueno, después le pasamos las medidas. ¿Ok? Está rico. Sí, sí. Pongamos así. También la podés ahuecar y ponerle un corazoncito de no se ve. ¡Mmm! O bañarlas, hacer un… ¡Mmm! Chocolate. No. Chocolate no. Podemos hacer un almíbar de naranjas. Claro. Y un poquito de chupi. Y lo tirás acá que se lo embeba bien cuando está en caliente. Ajá. ¿Sí? Bueno. Ahí, loco. Vos hacelo. Y después le empezás a cambiar el formato. Le ponés chocolate, le ponés… Claro. Esto es probar. En lugar de coco le metés chocolate, le metés cacao, le metés bananas. No. Va a ser muy pesada la banana. Pero lo que vos quieras. La esencia. ¿Eh? Suscríbete. Compartilo. Hacelo. Y divertite y hacés lo que más te guste. El sabor que más te guste. ¿Sí? Yo por ahora le voy a entrar. Dale. Nos vemos. Chao. Adiós. Chau. 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 Chau.